Yo creo que el equipo lleva una buena dinámica, estamos en una buena racha, que estamos trabajando día a día y los resultados se están dando como más o menos esperamos y lo que hay que hacer ahora mismo es seguir trabajando como lo estamos haciendo. Ahora mismo llega un parón que nos va a venir bien a todos para descansar y recargar pilas y pienso que llega el final de liga, que es lo más importante y sobre todo contra rivales directos. La verdad que las sensaciones son buenas, sí que es cierto que obviamente habrá cosas que mejorar pero bueno, para eso tenemos dos semanas para seguir entrenando y seguir trabajando día tras día y mejorar los errores que venimos cometiendo, pero yo creo que el equipo está en una buena dinámica sobre todo la confianza que tenemos con el míster y el míster con nosotros que es súper importante y ahora mismo pues lo he dicho, seguir trabajando, seguir entrenando y matizar esos errores que venimos cometiendo para que no vuelvan a suceder tras la vuelta del parón. Desde luego que nos va a venir bastante bien además después de una semana tan intensa como la que venimos que han sido tres partidos y tres partidos muy duros contra rivales muy fuertes de la categoría y bueno, nos va a venir genial y sobre todo nos va a venir bien para recargar las pilas que necesitamos para desconectar, para disfrutar de nuestra familia y bueno, sobre todo empezar la semana súper bien con muchas ganas y con ambición para el partido en casa frente al Real Betis. Al final tuvimos una mala racha, una mala dinámica que era difícil salir de esa situación pero bueno, yo creo que lo más importante de este grupo es que cada uno confiaba en sí mismo cada uno confiaba en el grupo y bueno, al final yo creo que cuando un equipo está unido todo es más fácil y bueno, a los hechos me remito. Ahora mismo nos vamos al parón fuera del descenso que es súper importante para nosotros. Sí que es cierto que no estamos lo suficientemente tranquilos como para relajarnos pero bueno, lo que tenemos que hacer, como he dicho, seguir trabajando sabemos que nos quedan diez finales y bueno, pienso que el equipo tiene que seguir en esta línea con un cuchillo entre los dientes y seguir trabajando porque el objetivo aún no está conseguido y ahora viene lo más difícil. La valoración es que ha habido un par de etapas fue una racha un poco difícil, por así decirlo y bueno, pero al final yo me baso en el presente que es lo que estoy viviendo ahora mismo y estoy muy contento, estoy disfrutando y jugando al fútbol como yo sé y bueno, yo creo que también lo más importante es que el equipo te acompañe y al final cuando llegan unas buenas dinámicas, unos buenos resultados, todo se ve más fácil y ahora mismo pues sí que me encuentro bastante bien, con mucha confianza, con la que me da el míster que tanto necesitaba y bueno, yo intento aportar y ayudar al equipo en todo lo que pueda y sobre todo devolver esa confianza del míster en el campo. Mi mensaje sería de tranquilidad, siempre he dicho que las cosas no llegan por sí solas y bueno, yo creo que el equipo con este trabajo que está haciendo y con esta ambición que tiene y las ganas que tiene de conseguir el objetivo que todo el mundo sabe cuál es, sobre todo pues tranquilidad que confíen en nosotros mismos, que nosotros vamos a dejar todo el campo por y por ellos y bueno, yo creo que lo vamos a conseguir seguro si todos estamos unidos.